Los que viven en Santa María o en las zonas aledañas y que han venido desde México fundamentalmente Esta canción que es un himno de tu mamá, pero que también es tuyo y que también es de la gente ¿Si la cantas? Si te quedas conmigo Me quedo contigo mi amor Si quieren que cante mi buen corazón Mi buen corazón, yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perfección Me arrastras siempre a la dolor Me matas en cada amor Sientas que me palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te llenen cada vez ¿Por qué te entregas? 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 Dime, corazón, si te llego cada vez, ¿por qué te entregarás? Penas, siempre penas, en donde me amas, mi sombrero sabrá, amanecerá Creo que eso, que es mejor para los dos, que ya no quieras Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias, gracias por escribir las canciones que escribes Gracias hija, bueno